Y a partir de hoy, la red de transporte de pasajeros de la Ciudad de México estrenó un servicio express. Son en total cinco estaciones que se recorren en unos 40 minutos. Inicia en la Agrícola Oriental de la línea A y llega hasta Lázaro Cárdenas de la línea 9. El ascenso y descenso se ubica al exterior del metro Agrícola Oriental, también en Velódromo, Michuca, Jamaica, Chabacano y Lázaro Cárdenas. El costo es de 5 pesos con transbordo gratuito. Personas con discapacidad, adultos mayores y niños menores de 5 años no pagan, entran gratis. Oye, para prevenir contagios por COVID-19, por el coronavirus. Y ante la llegada del invierno, la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad recomendó retomar el uso de cubrebocas en las unidades públicas. Dijo que la mayoría de los 56 afrentes fríos dejarán temperaturas de hasta un grado en la capital del país. El organismo destacó que en la zona metropolitana del Valle de México, alrededor de 166 millones de personas se trasladan al mes por transporte público. Y desde hoy y hasta el próximo 28 de diciembre se instalarán módulos itinerantes del programa Salvemos Vidas en el Metro de la Ciudad de México. Los módulos recorrerán en 45 estaciones de las líneas 2 y 3 de lunes a jueves de 12 a 19 horas a las 7 de la noche. El objetivo es brindar apoyo psicológico y referencia a centros especializados para coadyuvar a la detección y atención de personas con problemas de salud mental. Salvemos Vidas. Salvemos Vidas. Salvemos Vidas Gracias.